voy a hacer esto mismo pero en re mayor ya ustedes saben los acordes porque ya se los explique re mayor estamos utilizando piezas con dos cambios dos acordes primer grado como tónica y quinto grado como dominante en este caso re mayor y la 7 entonces con base de estos dos acordes ahora tengo que pensar porque estoy en otra tonalidad entonces si en do mayor empecé por la quinta que era do mi sol do mi sol ahora voy a empezar por re fa la entonces voy a empezar por la dos elefantes trate de afinar si no dos elefantes en este caso el re mayor es la 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 fa sostenido fa fa la 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 fa fa tenga eso bien presente voy a hacer algo con todo respeto no me voy a burlar de nadie pero voy a hacer algo incorrecto para que usted no incurra en ese error digamos que a mí me dicen cante los elefantes o re si yo no pienso si yo no me entono miren la burrada o el error que voy a hacer perdónenme la palabra no sé aquí es burrada es un oso es decir lo malo que voy a cantar si yo no pienso seguramente se van a reír pero entiendan que no lo voy a hacer para burlarme lo voy a hacer con el mayor respeto para que usted no incurra en el error aclaro eso si yo no pienso y hago dos elefantes y me venciaba entonces en ese momento no hay relación escala acorde o sea yo no estoy cantando afinadamente sino estoy desafinado estoy fuera de tonalidad entonces yo tengo que escuchar el acorde porque yo no tengo oído absoluto pero la guitarra es un instrumento armónico y melódico entonces me permite escuchar las notas del acorde entonces yo escucho dos elefantes me entono y canto entonces ahora el asunto es cantar y coordinar entonces yo toco primero toquen el ritmo primero ahora siempre y dos elefantes se balanceaban sobre la tela de la araya como una piedra se resistía fueron a llamar a un camarada bueno hemos hecho un ejercicio muy básico repito este es un nivel de iniciación me perdonan las personas que estén viendo este curso en este momento y ya sepan esto no me van a decir que yo no estoy tratando como infantiles como bebés no 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 esto de la pedagogía musical pues esto es un proceso de menos a más entonces estoy orientando a las personas que nunca han tenido experiencia en cantar y tocar porque el curso está diseñado para eso muchas personas toman un curso de guitarra entonces no canta entonces resulta que la melodía en la música occidental es muy importante si usted va a una reunión usted va a una iglesia le dice cante no sé ya se me ocurrió en este momento alabaré entonces miren miren esto alabaré 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 a mi señor ah alguien me diré oiga pero usted está cantando bajito bueno hice do como algo pues al azar entonces que voy a hacer yo buscar una tonalidad que se adecue al bien registro pase a re subí un tono recuerden de do a re un tono esto es de buscar esto es de ensayo y error no es que ya usted colocó el primer acorde y hay cante no tiene que buscar entonces bueno alabaré 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 a mi señor ah pues alguien le diré bueno va mejorando pase a mi alabaré 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 aquí señor fíjese que es ven transportando no es transporte de tomar un carro y conducirlo no en música transportar es cambiar de una tonalidad a otra entonces si yo cambio los acordes obviamente la melodía también va a ser un transporte melódico ya sabemos que es la melodía en este caso la melodía la llevo yo con mi voz la armonía y el ritmo pues lo llevo con la guitarra recuerden que la melodía también es rítmica esta voy en mi voy a pasar a fa como ejercicio estoy haciendo un ejercicio alabaré 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 a mi señor bueno voy a pasar a sol mayor alabaré 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 a mi señor estoy haciendo fragmentos ¿no? buscando una tonalidad que yo diga ah me siento bien aquí no tengo problemas con subir o con bajar de sol voy a pasar alabaré 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 a mi señor alabaré 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 entonces lo que quiero decir que es muy importante cantar porque la melodía pues vocal es lo que la gente pues va a escuchar si yo voy a una iglesia y toco alabaré pues con la guitarra no quiere decir que está mal por ejemplo pues yo estoy haciendo un puntejo una melodía pero las personas quieren escuchar una melodía con temática o sea con letra entonces la invitación es que usted cante y toque porque eso es lo importante en la música occidental la melodía es como la reina lo que sobresale y la guitarra cumple una función de acompañamiento religio armónico entonces yo le estoy dando como pautas para que usted vaya guiándose de cómo cantar y tocar esto es un proceso esto es un proceso seguramente algunos no van a hacer esto pues así de un momento a otro esto es de práctica de constante pues repaso de practicar en fin pero va a llegar el momento que ya pues usted tiene conceptos tiene elementos para saber cómo cantar y tocar que es lo ideal de esto bien entonces esta forma marcha usted la puede aplicar en digamos el sistema marcha lo podemos aplicar en varios estilos varios géneros géneros es lo que en latinoamérica le llaman ritmos aires golpes pero vamos a llamarle género musical entonces digamos un paso doble si usted va a España o aquí en estos países latinoamericanos o usted está en la universidad y integra una tuna ¿no? entonces usted va a encontrar canciones como por ejemplo por eso siempre escuchará que viva España quiere decir que lo estoy haciendo fácil fácil la forma marcha pero allí le llama paso doble porque hay muchas formas de tocar sencillo sencillo por ejemplo en Colombia alguien cantará a ver hay manizales del alma hay manizales del niño sencillo ¿no? entonces en México a este sistema marcha que estamos estudiando le van a llamar corrido entonces por ejemplo allá van a cantar allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía y el texto es muy bajito puedo subir a mil o a fa o a sol allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía entonces estoy escandando simplemente fragmentos para que usted vaya viendo ahora tenga presente algo muy importante los acentos los acentos el acento digamos en música es como el mayor énfasis que recae sobre un sonido entonces todas las canciones no entran a tiempo esta canción por ejemplo es pum allá entonces ya ese es el acento entonces fíjense que el eso es anacrústico o sea precede el acento fuerte usted tiene que también contar porque la música es un arte temporal entonces mire lo importante de cantar midiendo mesuradamente y quiero decir allá porque si yo entro allá si yo entro así allá en el rancho voy cruzado o sea voy no voy sincronizado entonces si yo tomo así mire allá en el rancho allá donde vivía estoy fuera de métrica y fuera de tempo